Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Cuellar. Me dedico a la dirección de animación 2D, storyboard, diseño de personajes e ilustración. Quería invitarles a participar del evento Núcleo 2022 en Image Campus, donde estaré este viernes 4 de noviembre a las 18 horas con el taller de Guía para superar el bloqueo creativo usando un sketchbook como aliado a nuestro entrenamiento. Nos vemos en Núcleo. ¡Los espero! Núcleo 2022